El pasador a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. El pasador a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo amanece muerto, se desnuda bien ayer, se descarra y se entrega a las ganas y al placer, a maniuchera el destino, puño a sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejaste un marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo mi amor, tantas volvamos a vernos, como arrancarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. Ya no te vayas mi amor, te pide ya por favor, y no le importa si ya esperan a su marido. Y de nuevo amanece muerto, se desnuda bien ayer, se descarra y se entrega a las ganas y al placer, a maniuchera el destino, puño a sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejaste un marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejaste un marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo, como arrancarme de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. ¡Gracias!